Su nombre? Rayos Y que tiene en su mano? Comida Muy a lo cubano Carne de puerco Pechuga de pollo Ensala de tomate Arroz blanco Cubo natural de tamarindo Que bueno Gracias Y cuanto cuesta Usualmente En la calle Depende Si lo coge En una cafetería En una paladar Más a los cubanos Te puede costar 30 pesos en moneda nacional Pero si vas a un restaurante caro Te puede salir esta comida Ok Y cual es la persona Que come Este No Generalmente una comida de todos los cubanos Me gusta todos los cubanos Generalmente si La carne de puerco La pechuga de pollo Una comida mucha Y hay una Persona Por influencia De otro país En esta comida No 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 Generalmente es cubano Es cubano Generalmente cubano Ok A cubano le gusta mucho La carne de puerco La ensalada Que la robo Y que Que dice cuando Estamos listos Para comer Como en los Estados Unidos O no En México Yo creo que es Aprovechar O Que la aproveche Buen provecho Y que dicen Los cubanos Buen provecho Buen provecho Ok Buen provecho Buen provecho Buen provecho